Los baños retretes excusados o WC son uno de los espacios más importantes ya sea en los lugares públicos o privados. No obstante, la existencia de inodoros de mala calidad puede tener un efecto negativo en la salud, afectando el agua utilizada para consumo humano, la higiene y hasta la producción de alimentos. En respuesta a ello, un dúo de emprendedores mexicanos creó la Cámara de Descomposición Aeróbica, un sistema en donde se transforman los desechos fisiológicos con los que una persona puede llegar a contaminar hasta 60 litros de agua al día, hasta convertirlos en fertilizante orgánico para nutrir el suelo. Me he dedicado muchos años a la construcción a partir de que mi compañero Víctor Velázquez y yo, como Luz Azul, diseñamos un sistema sanitario que se llama una cámara de descomposición aeróbica. Originalmente él era velerista y buzo y yo había estudiado comunicaciones, ciencias técnicas de la comunicación, pero teníamos un interés común que era el agua. Y él ya traía un trabajo desarrollado sobre qué hacer para ir al baño sin usar agua. Cuando nos conocimos a partir de eso fue que empezamos a trabajar juntos en desarrollar una idea que él ya tenía. Nos conformamos como Luz Azul y digamos que yo me convertí en la investigadora y él en el operador de sistemas técnicos. Y en ese momento empezamos a trabajar en el invento. Primero dibujando y después coleccionando materiales y construyéndolo y ensayando. Nosotros lo que queríamos era imitar a la naturaleza. De hecho estamos imitando al suelo, a la producción de materia orgánica como lo hace la naturaleza. Entonces a partir de ideas que ya conocíamos de otras personas y otros lugares del mundo empezamos con un sistema. Queríamos que fuera algo que pudiéramos hacer en México, que tuviera medidas estándar y que cualquiera pudiera tener. Que no necesitara mucho trabajo, que fuera muy limpio y agradable. Y empezamos pues primero jugando con la excreta, conociéndola, estudiando sobre la materia orgánica, la transformación de la materia orgánica. Y de ahí coleccionando materiales, porque literal fuimos a la calle a buscar cosas. Escogimos un espacio en la azotea y ahí empezamos a hacer nuestros ensayos. No estábamos muy claros exactamente de lo que estábamos haciendo, porque no era nuestra área, pero si era nuestro interés y ver qué sucede con la excreta y cómo es parte del ecosistema. Y ahí fue que entendimos que era como parte de lo que es el suelo. Digamos, lo que ves en un bosque, que no ves nunca la excreta de los animalitos, pues qué pasa con eso. Por eso es que decimos que no es una letrina o un sanitario ecológico, como le llaman, o baño seco, porque nosotros el orín sí lo utilizamos como parte de la transformación. Entonces, lo que logramos es hacer un diseño de una cámara que funciona con el trabajo del aire y de microorganismos para que en un lugar in situ puedas transformar tu excreta, tus excretas, todo, en abono para plantas. Para iniciar tu baño, tú sí, el primer día que lo tienes, o sea, tú ya construiste tu baño, ya secó, ya secó, ya todo está listo, ya tienes tu puerta de trabajo, ya te instruidas a tu cuarto baño. Cuando ya tienes tu baño, tú vas a tener una cama inicial para todo. En esta cama inicial es donde vamos a recibir nuestros primeras excretas líquidas y sólidas, todos van aquí adentro, ¿sale? Este, el papel de baño, el aditivo, todo, todo. Es seco. La humedad la da tu excreta y tu orina. Sí, bueno, de hecho, lo podemos producir nosotros también y venderte tu bolsita de aditivo, pero en realidad, lo ideal es que las personas que quieran utilizar este sistema se mentalicen para comprender qué está sucediendo ahí. O sea, terminas aprendiendo sobre materia orgánica, sobre suelo y conociendo qué es carbono en la naturaleza, por ejemplo, qué es nitrógeno en la naturaleza. Y ya cuando lo vas comprendiendo, tú también puedes crear tu propio aditivo, según ya entendiste qué es ese proceso. Cada uno se encarga de degradar ciertas partes, ¿no? O sea, nosotros descritamos mucho material que va a ser el alimento de otros seres, tanto microorganismos como, bueno, diferentes organismos. Y todo este proceso químico también, porque además hay una parte que es bioquímica, ¿no? O sea, hay otra parte que es de degradación, de mineralización. Eso forma parte de un proceso que es la transformación de la materia orgánica, precisamente. En ese proceso, todos estos juegan un papel junto con la temperatura, el oxígeno, la presencia de oxígeno y también lo que hay en el aire, ¿no? Todo eso ayuda a que todos coman y no haya malos olores. O sea, hay un proceso de deodorización. Y la materia orgánica llega a un punto de mineralización donde ya está accesible para las raíces de las plantas. Se recolectan dependiendo de cada cuánto se llene el depósito. Digamos, a 20 litros el depósito, tú lo retiras con 12 personas, una vez a la quincena, por ejemplo, porque en realidad ya sale muy concentrado. Ese pasa un proceso secundario ahí in situ también, que es agregar carbono. Ya viene activado con los seres vivos de ahí adentro y tú ahí afuera lo transformas en un abono que va a estar listo como en un mes para ser diluido 20 a 1, también como fertilizante para plantas y árboles. Y lo que es el proceso del sólido, pues mira, hemos tenido daños que en 5 años, cuando quieres cosechar la materia orgánica ya lista como abono, hemos llenado 5 costales, 5 bultos listos ya para ser utilizados como abono. Eso quiere decir que del 100% de la materia que tú estás agregando ahí, al cabo del tiempo se reduce en un 60% el volumen. Se va compactando, digamos. Bueno, no se compacta, se degrada al punto donde la materia que está ahí, el 100% se convierte en un 40% lo que tú vas a sacar sólido.